Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas La encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado del Banco de México de noviembre de 2016 elevaron a 3.4% su proyección para la inflación en 2016, tanto para la general como para la subyacente. Para 2017, de acuerdo con las encuestas del Banco Central, estiman que el índice nacional de precios al consumidor será de 4%. Además, Agustín Carstens advirtió que la inflación podría acelerarse aún más. Los especialistas consultados mantuvieron sin cambio su estimación de crecimiento económico de 2.1% para 2016, pero consideraron que la economía reducirá su ritmo de expansión a 1.8% el próximo año. Respecto a la tasa de fondeo interbancario al cierre del cuarto trimestre, proyectan que se ubicarán en 5.63% desde 5.0% que consideraban el mes previo, mientras que para el próximo año prevén que sea de 6.5%. Para Economía y Finanza, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.